El triunfo de los Mayos de Navajoa, primero de la serie, el duelo entre el zurdo Jorge Luis Castillo por los locales, Juan Omar Espinosa lanzando por el equipo visitante los Águilas de Mexicali que pegaron primero. Este es Craig Robertson con el imparable con el cual estaba atacando el equipo de los Águilas de Mexicali. El imparable que se iba hacia el jardín izquierdo y que permitía a C.J. Retterford anotar la primera carrera. Esto en la cuarta entrada ante los picheos de Jorge Luis Castillo. Pero apareció este kilométrico cuadrangular de Quincy Latemor para llevarse por delante a Nate Embrick, quien había conectado uno de sus dos imparables. Y después espalda con espalda, ¡pum! ¡Vámonos! Jesse Castillo también la puso a viajar por todo el jardín central del Estadio Manuel Ciclón Echeverría. Se colocaba la pizarra, tres carreras por una. Abandonaba el partido Jorge Luis Castillo, pero no sin antes. Era atacado con este batazo de la inicial. Y bueno, anotaba carrera Ramón Ríos. Se apretaba el marcador, tres por dos. Y ya en la novena el imparable de Ramón Ríos para tratar de traer carreras a la registradora ante Daniel Lemoscus, que es el lanzador el cual llegó para trabajar la novena entrada. Permitió imparables de Luis Juárez, el emergente, después de Wellington Dottel y este de Ramón Ríos. Pero venía el emergente John del Campo a la registradora y vean qué clase de out 27 para que terminara por concretarse la victoria de los Mayos. Tres carreras por dos. La victoria para Jorge Luis Castillo, salvamento número cuatro para Daniel Moscus. Bueno amigos nuestros, partido de pelota que tiene una duración oficial de dos horas con 45 minutos. La victoria número 24 para los Mayos de Navajoa. Derrota 18 para los Águilas de Mexicali. Y en otros resultados, bueno los naranjeros de Hermoncillo ya vencieron a los cañeros de los Mochis. Gran partido de pelota, ganado por los naranjas. Tenerlo como escenario el estadio Sonora, dos carreras por una. Bueno, en otros resultados, los yaquis están ganando 5 por 2 a los tomateros de Culiacán en la parte baja de la novena. Y 6 por 6 en 11 capítulos con casa llena de los charros de Jalisco. Así es como se encuentra la jornada de este martes por la noche. Amigos nuestros, a nombre de todo el equipo de producción de el señor Esteban Soto, a cargo del señor Esteban Soto. Nos despedimos agradeciendo la amabilidad de su compañía César Gacelon, Luis Enrique Valenzuela y un servidor Jorge Morgan. Le decimos gracias. Que pase la mejor de las noches.